Y la provincia de Chaco ha confirmado 48 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud Pública del Chaco informó este lunes que los casos acumulados de coronavirus en toda la provincia ascendieron a 2.966 casos. En las últimas horas se confirmó el diagnóstico positivo de 48 personas. Además, desde el inicio de la pandemia se produjeron 123 muertes por complicaciones causadas por el virus. Según indicó la cartera sanitaria, hasta la fecha 2.238 pacientes fueron dados de alta, mientras que 505 permanecen activos, de los cuales 26 se encuentran moderados y 7 en estado de gravedad.